eyeye que tal guerreros edad como están como estamos como nos va estamos por aquí de regreso little dino dragon ball la caja más elegante la caja más suculenta la cream de la cream lo mejor de lo mejor esta caja me encanta porque porque en esta caja nos salió nuestro querido kakaroto con tatuajes con sus gallumbos de emporio armani y la primera ssp claro que sí como si no del canal estamos elegantes cuidado sobre troll no es lila pero es un sobre todo muy bien y sin más divisiones vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí pumba sr majin bu después de haber absorbido a gohan super pendejo sr viviti sr gohan pequeño empezamos bien lr gotens gotens ese es goten si si es goten no es goku en la tercera muerto no lo sé pues mira me confundo me confundó me han echado un confundó cuidado otro ritardo ssr goku en super saiyan 2 creo que es la 2 si oye pues mira qué guapo es muy bien tenemos a sr pan super saiyan muy vista pero nos encanta majin bu oye estas están muy bonitas y esta es una de las que vino de china se nota el amor bueno el amor no pero que están más cuidadas por allí llegan hechas un poquito chicuca muy bien tenemos sr krillin lr goku despidiéndose cuando la caga el pendejo y le toca llevarse a cel todo gordo todo explotador y pumba ssr goku dios que fracaso es que esto fue una pendejada como se te ocurre toriyama como se te ocurre me acuerdo había que ponerle hit a la lr le puso un montón y realmente no es tan hit 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 salen todas prácticamente sr film rep sr wix no la teníamos sr laus dorada y camisama guapísima oye me encanta me encanta como están de un cami coro no tienen una sola raya me gusta me sirve miren qué belleza qué diferencia como adorna de bienes a pumba ss ya saben que procede que prosigue y consigue muy bien sí señor ahí enfoca ahí está sí señor luego lo corto la magia de la edición muy bien tenemos a laus dorada sr mil sr guapísima rep de magia y súper vegeta así se convierte en súper saiyajin ese es un intermedio entre el súper saiyajin 1 y el 2 le rompen el brazo como siempre que regueta y pumba ssr ese es el kamehameha que hace con gohan si no estoy mal goku kamehameha sr vividi sr laus dorada sr vegeta base me encanta vegeta base me encanta este creo que no la tengo me gusta muchísimo lr creo que está hasta repi me suena muchísimo de que la tengo varias veces pumba ojo cuidado ssr súper saiyan 4 me encanta me encanta todo lo que es súper saiyajin 4 qué carta guapa qué carta guapa qué carta hermosa qué carta bien hecho hoy no va a ser troll hoy ese sobre pesa una tonelada toco madera ya me lavé las manos me lavé la cara vuelo el porta de la suerte y claro que sí como si no si no hacemos nuestro hechizo esto no funciona muy bien vamos por aquí vivi sr sr bills dios de la destrucción picoro daimaku ssr claro que sí como si no siempre funciona vamos jaja de gogueta qué carta tan guapa hoy está no la tengo sí por favor no me repita la cp ssr gohan grito esta ya la tenemos esta sí es una repi guapísima oye qué carta tan bonita está en perfecto estado me encantan me sirve me suculantea qué carta tan hermosa ay 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 me encanta esa carta tenemos por aquí a goku contra picoro de la primera temporada sr bellito sr tron del futuro me encanta oye pues mira de golpe de golpe lo he dicho siempre santo porta todo de la suerte tenemos por aquí a gotemps en super saiyají pequeño guapísima pumba ssr goku dios vamos a empezar a tapar mira pues no dios para goku dios y lr gohan bonito igual lo voy a atender su girator suelator y todos los torios tenemos por aquí a majin buu sr rep sr rep sr rep pumba lr vegeta super y ya no me simpatiza y tenemos por aquí ssr gohan sr mil guapísima sr rep ojo sr bulma no la tengo bueno ya la tenemos pero no la tenemos en esa ojo lr oye que a no no está bien sino que por los colores se ve raro goku cuarta transformación lr no la tenemos guapísima me sirve nos sirve muy bonita ssr que también ya la tenemos que sale un montón sale hasta en la sopa guapísimas pues mira se nos está llenando la lr seguro que ya las tenemos casi todas picoro sr sr bulma sr caulifla eres tú si señor agüedito en san goku cholo jaja me encanta que carta tan bonita ssr por aquí que no tenemos guapísima bomba ay 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 enfoca que guapa carta me sirve me gusta me encanta jaja como me gustan estas cartas como me encantan estas cartas jaja vamos por la mitad de la caja nada más está haciendo un calor tremendo va a explotar mi cámara no pasa nada no le tenemos miedo a nada sr bills sr vegeta sr padre de oh vamos no es refe no es refe pumba si señor qr ojo cuidado son goku las tenemos todas ya las de goku creo la cacaroto la son goku del cholito y esta que guapas es que estas cartas son preciosas estas cartas valen la pena que cartas hermosas y pumba ssr goku dios no la tenemos si señor se está llenando el álbum ay 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 vamos me sirve me sirve que buena caja dios joder estas vienen directo de china vienen en avión estas son pijas eh estas vienen en primera clase ojito cuidado sr picoro daima q sr wiz sr pumba oh no pensé que se le eran tantas oye ojo cuidado ssr ojo cuidado han salido 3 ur radix hermano de goku me encanta que guapa oye pues radix nunca me ha gustado pero estas cartas rojas son preciosas son preciosas estas cartas rojas tenemos 2 cp y 3 ur ojo cuidado y quedan un montón de sobres todavía pues a ver que mas nos sale a ver que mas nos sale oye que caja potente que caja potente dios mio de la caja mas potente queda abierto bueno la otra tenemos una ssp a ver ssp coca cola mata tinto pero bueno a ver emocionémonos sr yanchu el yanchu el yanchu tirando su sotidon sr bvd sr picoro kamisama y ssr esta me encanta esta me sale un montón esta carta yo creo que es la sr ssr mas repetida de de la coleccion de heroes pero me encanta es preciosa siempre me ha gustado siempre me gusta no me importa que se me repita tanto y tenemos por aqui sr picoro sr trons sr mr satan lr dios como se oh que guapa si señor ssr vegeta base vegeta con su uniforme todo roto oye pues mira mira primera vez que libera el brazo izquierdo y no lo tiene hecho mierda jaja y lr super vegeta que ya la tenemos tres veces en la misma caja ojo cuidado tres veces en la misma caja ojo soldado sabon soldado dorodia gol de freestar maestro roshi caolifla sr lr otra dp ssr builds no la tenemos tampoco me sirve vamos bien vamos muy bien me gusta lo que esta saliendo me gusta mucho esta caja quedan tres sobrecitos sr pan oh que mona picoro sr sr padre de 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 ay no me jodas lr repetida ay 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 oh pumba ssr frizar en todo su esplendor en su posición no la tengo estoy seguro que esta ssr no la tengo me sirve me sirve un montón se llena la colección se llena ese álbum mira para la tengo más de esta caja tengo creo que dos o tres más porque me encanta he traído varias voy a abrirlas de golpe luego y voy a traer el álbum ojo cuidado voy a traer el álbum sr goku sr tenshinhan lomo plateado huevo de oro sr pumba esta ya esta pumba esta no la tengo estoy seguro que esta no la tengo ssr vegeta de super porque tiene el logo aquí del dios de la destrucción creo que es del dios de la destrucción no recuerdo bien muy bien último sobre del normal vamos por aquí esta ya la tenemos sr picoro sr padre de de freezer ssr ojo que guapa ssr vegeta cuarta transformación me sirve me fascina que buena carta me encanta todo lo que sea cuarta transformación lastima que no sea canon último sobre sobre troll me llaman toreto tengo fe este sobre pesa una tonelada vamos a abrirla con las tijeras de la mega suerte traía de china este sobre siempre me ha trolleado creo que nunca me ha salido nada bueno de los de dragon ball esperemos que esta sea la excesión trae una sola carta ay no hay si no hay pelo me ha salido un pelo si señor un pelito brillantito claro que si como si no pues nada muy bien mis queridos guerreros esta con esto y un bizcocho hasta el próximo video a los 8 nos vemos bye y los quiero bye y no me iré del todo bye